En el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Francisco López y la Secretaría de Desarrollo Social, invitan a niños y jóvenes del municipio de Lenguazaque para participar de la nueva Escuela de Formación de Música Tradicional Carranguera. Inscríbete y disfruta de este maravilloso género musical. Edad infantil 7 a 12 años, juvenil 13 a 17 años, horarios martes 12 am, sábados 9 am, Centro Ideas. Para mayor información en la Secretaría de Desarrollo Social o con el formador Fabián Pachón. Celular 311-2828-728, porque la música en Lenguazaque no se detiene.